Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo ... ... ... ... Bueno, ante ustedes, por al lado de la contra, el loco de Buena Esperanza, con Juan Castilla ... ... ... ... ... ... ... ¡Venga, caballos! 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 ¡Fíjate! 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 Era un cuarto de millón que pedían por el caballo José Moreno hacía acuerdos y doscientos mil pagaron Y don Héctor Villalobos les mandó un cheque endosado Ahí brincaban otros socios, no querían quedarse afuera Sabían bien que ese caballo a muchos daría pelea En los trajes de prestigio y en carril de parejeras Dicen si pasa en tu mente, pues pasará por tu vida Entra campeón de campeones, fue la meta prometida Entre lo mejor del mundo, ese Ford que corría No ganó en esa carrera, pero si ganó prestigio Fueron brincando los años, México, Estados Unidos Ya unos fueron despachados y otros ya son atendidos Vale bien cada...